seguridad hasta que la señal luminosa se apague. También pedimos que apaguen y guarden sus computadores. Dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. To ensure your safety and the safety of other passengers, please return to your seat and place it in the upright position. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!